Me han estado etiquetando mucho en este video y preguntándome que si la persona en este video soy yo Y lo único que yo les quiero decir amigos es que no se crean todo lo que viene en internet Bueno, ese soy yo, pero no se crean todo lo que viene en internet